Chicos, todos a clase. Comienza la Hora de Historia con Felipe Piña por la Radio Municipal de Florencia Varela. Arrancamos como cada jueves un nuevo programa. Soy Romina Galcerano y te doy la bienvenida a la Hora de Historia. En el programa de hoy, el profe Felipe Piña nos va a contar la historia sobre Juan Manuel de Rosa. Por ello, los y las estudiantes de la Escuela Nº 24 Ricardo Carpani de Florencio Varela realizaron un informe sobre Juan Manuel de Rosas y la Plaza Varelense que lleva su nombre. Si vas en el auto y querés sintonizarnos lo podés hacer por FM 87.9. Si estás trabajando en un comercio o en una oficina, nos buscas en internet www.radiomunicipalfb.gov.ar Y si tenés un celular a mano buscas la aplicación Radio Municipal FB. La Radio Municipal es una radio audiovisual. Para poder vernos, tenés que ingresar a Facebook Radio Municipal FB. Y si te perdiste este programa o lo querés revivir puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Radio Municipal FB. Antes de comenzar la clase, vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. Todos los clásicos y la música de las mejores épocas suenan en Top Secret Top Secret Viernes a las 20 horas por la Radio Municipal Unidos por la Música El programa de las orquestas y coros infantos juveniles de Florencio Varela Todos los martes de 19 a 20 Sumate cada lunes con Justo Lamas y Daniela Vinítez Cower a partir de las 10 de la mañana al programa El País que Merecemos para contagiarte toda la buena onda y principalmente las ganas de ayuda Todos los lunes a las 10 por la Radio Municipal En la Radio Municipal la información arranca tempranito Con noticias locales el estado del tránsito la mejor música y todo lo que necesitas saber lo escuchás en Mañanas Activas De lunes a viernes de 8 a 10 am por la Radio Municipal Nuevo paso bajo nivel en Touring Club y vías del ferrocarril Roca en Varela Conecta Camino General Belgrano con la Ruta Provincial 36 Agiliza el tránsito y mejora la seguridad vial Municipalidad de Florencio Varela Seguimos En la Hora de Historia Estamos de regreso en la Hora de Historia por la Radio Municipal de Florencio Varela Agenda nuestro WhatsApp y mandanos un mensaje al 11 68 98 75 92 Ahora le damos el espacio al profe Felipe Piña para que nos cuente ¿Quién fue Juan Manuel de Rosas? La Hora de Historia Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en la Hora de Historia este programa que hacemos con mucho cariño para la Radio Municipal de Florencio Varela en este caso vamos a hablar de Rosas siempre lo hacemos en colaboración con alguna escuela algún instituto educativo de la zona así que bueno vamos a hablar de Juan Manuel de Rosas Rosas es un personaje fascinante de la historia argentina polémico realmente polémico cuando decimos polémico lo decimos en el sentido de la palabra porque la palabra ha ido perdiendo un poco de peso con el abuso de polémico todo parece polémico en los medios de comunicación pero sí realmente Rosas es un personaje que da para el debate para pensar de sus distintos momentos sus distintas perspectivas sus aspectos positivos negativos todo eso de Juan Manuel de Rosas un muchacho que comenzó rebelde que terminó peleado con su familia que se cambia el apellido desde muy jovencito de Rosas con Z Rosas y empieza una vida por su cuenta un hombre que se hizo por su cuenta digamos en una época que la audacia permitía crear fortunas ¿no? contactos la posibilidad de extender los territorios en la frontera con el indio lo fueron convirtiendo en uno de los terratenientes más importantes de la provincia de Buenos Aires y un hombre ya de peso político porque él va a armar su propia milicia a los colorados del monte que van a tener incidencia política a partir de 1820 aproximadamente cuando él es uno de los que respalda incluso militar y económicamente a Martín Rodríguez para que asuma la presidencia luego de esa situación de caos que se produce en el año 20 después de la derrota de Cepeda cuando entran a Buenos Aires López y Ramírez los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos hay una especie de desesperación en el mundo porteño no logran consensuar un gobernador hay un día que hay tres gobernadores como hemos contado alguna vez el día 20 de junio del 20 el día que muere Manuel Blegrano lamentablemente y finalmente aparece este poderoso estanciero Martín Rodríguez con el apoyo de Rosas que va a gobernar entonces con el nombre de partido del orden y ahí en ese contexto Rosas recibe el nombre de restaurador de las leyes es ahí y no durante su gobierno que después se lo va a ratificar pero ahí empieza a tener una presencia política importante que la administrará cuando aparece cuando no aparece a quien apoya a quien no apoya y tendrá durante los años del unitarismo una mirada crítica se beneficiará de algunas medidas que toma Rivadavia por ejemplo la ley de enfiteosis pero será muy crítico de ese gobierno de unidad nacional ese intento rivadaviano de hacer un país con un presidente sin bases sólidas y con una constitución inaceptable para las provincias una constitución unitaria la del 26 que va a terminar provocando la crisis final que lo va a llevar a la renuncia dejando el país endeudado con una paz firmada con Brasil realmente bochornosa y ahí viene entonces la disolución nacional la disolución del 27 nuevamente cada provincia asumiendo su autonomía gobernándose por su cuenta por supuesto la más beneficiaria de esta autonomía va a ser Buenos Aires que en realidad era la única que tenía recursos para gobernarse a sí misma y ahí asumirá entonces el gobierno el federal Manuel Dorrego que como ustedes saben va a ser un gran gobierno va a suspender el pago de la deuda una serie de cosas populares y a favor del país que terminara siendo fusilado por Lavalle durante el gobierno de Lavalle se cometen innumerables crímenes aproximadamente 3.000 asesinatos políticos de ahí el nombre de salvaje sanitario que se le va a dar después y digo esto porque habitualmente se pasa por alto lo que San Martín llamaba la breve dictadura de Lavalle en ese contexto Lavalle es un muy mal gobernante es un desastre gobernando y recurre a Rosas para sacarse de encima el gobierno como dicen algunos historiadores se encuentran en Canuelas y pactan entonces la creación de un gobierno de transición a cargo de Balcarce que bueno terminará con la elección de Rosas como finalmente como gobernador el poder se encuentra el poder político se encuentra con el poder económico y aparece una figura muy poderosa que es la de Rosas que va a tratar de arreglar las cuentas públicas tener algunos acuerdos con las provincias pero va a ir respetando por supuesto los recelos del partido unitario que va a encontrar en paz a su mejor espada digamos y se va a ir conformando la liga unitaria que es el conjunto de provincias del centro norte que se oponen a Rosas con paz como principal dirigente político-militar esta liga es bastante efímera porque una situación completamente azarosa que es la captura de paz que era un hombre que venía de vencer a Quiroga anoncativo y de consolidar absolutamente el poder político-militar del unitarismo en el interior cae capturado por adelantarse demasiado a un conjunto de soldados a manos de López y la caída de paz demuestra un poco la debilidad de salida unitaria porque salida unitaria se disuelve prácticamente con su jefe político-militar cautivo hay Rosas consolida su poder empieza a crecer en poder y entiende que tiene que dar un paso más que es la obtención cumplido su mandato promediando su primer mandato la obtención de las facultades extraordinarias y la suma del poder público entiende que el país está en una situación de guerra de guerra interna que requiere esos poderes la legislatura se lo niega con lo cual él renuncia para hacer algo que lo va a beneficiar personalmente y lo va a colocar como lo va a posicionar extraordinariamente políticamente entre los poderosos de la provincia que es la campaña al desierto la llamada campaña al desierto de Rosas que es la campaña contra los indios que bueno termina con una verdadera masacre hay más de 4.000 muertos en esa campaña y también algún pacto con Calfucurá con la gente de Salinas Grandes y bueno vuelto de la campaña mientras tanto durante la campaña Encarnación Escurra que es una mujer muy importante en esta historia va a seguir trabajando como operadora política de Juan Manuel va a hablar de una inventar una especie de juicio a Rosas que tenía que ver en realidad con el juicio un periódico un periódico muy exaltado que se llamaba El Restaurador de las Leyes y entonces ella llena la capital de carteles que decían mañana se juzga al restaurador de las leyes y esto provoca la suelevación del pueblo rosista pensando que se trataba del juicio a Rosas esto lleva a una gran inestabilidad política que va a terminar finalmente en el año 35 con la muerte de Quiroga un personaje fundamental también el hombre de confianza de Rosas en el interior en el centro norte centro norte y oeste del país que va a morir por un asesinato curioso un asesinato que no lo perpetran los unitarios sino que tiene mucho que ver López en este asesinato está Anislao López el líder de Santa Fe que probablemente temiera que Quiroga sea el hombre de referencia en el interior y contrata a un sicario Santos Pérez que trabajaba para los hermanos Reina Fe de Córdoba que eran socios políticos y económicos de López la muerte de Quiroga bueno evidentemente complica mucho más el panorama político nacional y entonces si Rosas vuelve al poder ya con la suma del poder público en el año 35 ya es un hombre que tiene todo el poder el poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial va a crecer el poder de manera autoritaria siempre teniendo en cuenta esto no lo justifica sino que lo pone en contexto que vivía en un clima de guerra por un lado la guerra que le declaraban los unitarios en todo el país los ataques que venían desde Montevideo donde estaban recluidos los exiliados argentinos también desde Santiago de Chile también desde Bolivia donde estaba Mitre así que bueno era un estado de guerra permanente y por eso esa dureza decía Rosas esa dureza con los opositores ahí hay algo muy interesante que es la ley de aduanas que sanciona a Rosas en el 35 es una ley proteccionista que trata de proteger los productos nacionales por sobre los extranjeros es decir lo que se producía acá el producto similar que se importaba pagaba un impuesto diferencial alto como para desalentar la importación y promover la producción local y bueno iba a producirse también un hecho cultural muy importante que es la aparición en el año 37 de la llamada generación romántica una cantidad de intelectuales muy influidos por lo que está pasando en Francia estamos en pleno romanticismo esa corriente literaria que se opone al maquinismo que se opone a la deshumanización que habla del amor romántico que habla del humanismo y que le intenta proponerle a Rosas una alternativa en principio tanto al Verdi como a Echeverría que son sus principales exponentes plantean que puede ser una instancia superadora entre unitarios y federales Rosas los ve como peligrosos como intelectuales conspirativos comienza a perseguirlos y se van la mayoría a Montevideo y algunos a Chile Montevideo va a ser un punto muy importante para Rosas por eso va a tener ahí a Oribe como aliado al general Oribe y como enemigo a Rivera que Rivera será el hombre de Francia y de los unitarios Francia tiene prácticamente una base militar apostada a Montevideo contra Rosas y será desde Montevideo donde va a partir el primer bloqueo bloqueo francés de 1938 contra Buenos Aires que tenía como excusa el haber obligado a un ciudadano francés a hacer el servicio militar Bacle un litógrafo pero bueno el tema era tratar de terminar con Rosas y es interesante porque este bloqueo que tiene una parte armada no solamente de bloqueo sino de ofensiva militar va a estar a cargo de Juan Lavalle quien invade el país desde Uruguay con banderas francesas intenta fíjense que interesante se llama la campaña libertadora el mismo nombre que usará la revolución libertadora que el golpe de estado del 55 la diferencia es que la campaña libertadora de Lavalle no tiene ningún apoyo de ningún tipo fracasa rotundamente es una masacre realmente Lavalle y su gente entra a sangre y fuego en Entre Ríos y en Corrientes pero son rápidamente derrotados por fuerzas de Urquiza y de otros generales y tiene que marchar esa lenta marcha hacia su final después de Fama y Ya en el norte en Jujuy donde va a ser asesinado o se suicidará según las versiones de esa muerte que fue tan poemetizada y con tanta literatura que le dio Ernesto Sábato en Romance a la muerte de Juan Lavalle mientras tanto el bloqueo trajo algunas consecuencias políticas que fue la imposibilidad para los ganaderos del sur de la provincia de Buenos Aires de vender su ganado a la vez que se enriquecieron también porque aumentó la cantidad de cabezas se capitalizaron pero bueno organizan una revolución un intento de golpe en el sur los libres del sur que termina fracasando y sus líderes terminan siendo fusilados desgollados como es el caso de Pedro Castelli que era el hijo de Juan José Castelli que había encabezado esta rebelión los años del año 40 se recuerda como el año del terror donde realmente Rosas con un dispositivo que tenía que era la mazorca que era la policía secreta la policía política podemos decir se dedica a capturar opositores ejecutarlos o encarcelarlos y a prohibir y censurar toda manifestación contraria a sus opiniones es un año complejo es un año duro donde además sufre un atentado personal le envía una bomba llamada la máquina infernal que no estalla milagrosamente era un sistema de cañositos y revólveres que lo abre Manuelita y bueno se produce un ruido pero no termina de estallar lo cual aumenta el enojo de Rosas y se suceden las misas la iglesia apoyaba profundamente a Rosas entonces las misas por la salud y el futuro de la confederación luego vendrá otro episodio muy importante que será el bloqueo anglo-francés esto tenía que ver con la oposición de Rosas a la libre navegación de los ríos y por lo tanto estas potencias que están en plena segunda revolución industrial quieren ampliar mercados tanto Francia como Inglaterra y se vienen con una flota impresionante más de 100 barcos algunos militares otros mercantes a traer muchos productos para vender y Rosas decide resistir con lo poco que tiene la confederación argentina no contaba con una armada apenas con un par de barquitos a una fragata y deciden que lo más inteligente que se puede hacer es intentar bloquear el paso de estas naves en la zona más angosta del Paraná que es la vuelta de obligado donde hacen un dispositivo de barquitos cargados con bombas y explosivos encadenados botecitos lo cual servía para frenarlos y desde arriba desde las barrancas del Paraná montar baterías para atacarlos esto resulta efectivo por algunas horas pero bueno eran poder de fuego eran barcos estaba a vapor que tenían una artillería pesada logra romper las cadenas y pasar lo cual no le quita heroísmo a la resistencia encabezada por el cuñado de Rosas el general Víctor Mancilla Lucio perdón voy de vuelta lo cual no le quita lo cual no le quita ningún mérito a la resistencia encabezada por Lucio Mancilla el papá del escritor el cuñado de Rosas el marido de Agustina Rosas la hermana de Rosas dicen la mujer más bella de la federación así se decía y el papá de Lucio Victorio Mancilla el notable escritor de la excursión a los indios ranqueles Mancilla será el jefe militar del operativo en obligado resistirá heroicamente junto a otros notables personajes como Torné y otros militares y marinos pero bueno las naves pasarán pero se llevarán a una gran decepción por un lado por el boicot de algunas poblaciones a la invasión que deciden no comprarle absolutamente nada y en otros casos por la ausencia de dinero por la pobreza de las poblaciones interiores como Corrientes y otros puertos que lo van visitando y vuelven y tienen otra batalla que es la batalla de Quebracho donde tienen más bajas y más pérdidas así que por un lado por eso y por otro lado por la presión de San Martín que se encontraba en ese momento exiliado en Francia decide negociar y se hace una negociación muy favorable a la Argentina por la cual se reconoce la soberanía argentina en los ríos y se hace un tratado comercial que se establece las cotas de comercio de entrada de productos y demás hay otro episodio en esta larga lista que hacemos del rocismo que no podemos dejar de mencionar que es el caso Camila que tiene que ver con una chica que era hija de una familia rocista una familia muy pudiente vinculada económica y políticamente a Rosas la familia Gorman Camila era una chica muy joven y muy solidaria que trabajaba en la parroquia haciendo actos de beneficencia y se enamora de un sacerdote el sacerdote tucumano la de las Gutiérrez bueno en principio por supuesto se reprimen sus pasiones pero hasta donde pueden porque finalmente deciden vivir su amor a pesar de todo contra viento y marea y deciden escaparse hacia corrientes a vivir libremente su amor ahí van a van a parar en Goya donde van a abrir una escuela lo cual habla de las buenas personas que eran tanto la de Lau como Camila son las personas más buscadas de la confederación y también ahí es muy miserable el rol también de la oposición del unitarismo que decía ser romántico y defender el amor libre pero que aprovecharon la circunstancia para acusar a Rosas de ser un calíbula y que las niñas se escapaban con los curas y todo este tipo de cosas echando más leña al fuego ahí Rosas decide teniendo en cuenta lo delicado de la situación habiendo recibido el pedido personal de su hija Manuelita que era íntima amiga de Camila de que tenga contemplación si lo llegan a encontrar y bueno decide consultar a uno de los juristas más conocidos más reconocidos de su tiempo que es Vélez Arfiel que dictamina que ambos son culpables y que ambos deben ser fusilados son encontrados por la denuncia de un sacerdote que los reconoce en una fiesta capturados trasladados a Buenos Aires y fusilados Camila bueno se pide clemencia para Camila Camila está embarazada por eso mismo se pide clemencia y la iglesia decide por toda clemencia darle a beber agua bendita para que se salve de ir al infierno el niño que lleva sus entrañas una cosa espantosa y bueno finalmente son fusilados Camila y la de la Gutiérrez un episodio muy triste de la historia argentina en el año 51 como cada año Rosa renunciaba al gobierno y a las facultades extraordinarias esto lo hacía cada año para que le ratifiquen su poder su manejo de relaciones exteriores etcétera pero el gobernador Urquiza que estaba muy enojado con algunas medidas económicas que perjudicaban particularmente entre las provincias interiores decide en un pronunciamiento el primero de mayo del 51 asumir personalmente las relaciones exteriores y no delegarlas en la figura del gobernador porque Entre Ríos era la principal provincia argentina después de Buenos Aires económicamente hablando en torno a Urquiza se van armando alianzas todos los unitarios le reconocen liderazgo y por lo tanto se va armando lo que llamó el ejército grande que tiene el apoyo de Inglaterra el explícito apoyo de Brasil que aporta hombres y dinero firmando un tratado que le va a costar muy caro a la Argentina después y se forma entonces el ejército grande que avanza sobre Buenos Aires para darle batalla a Rosa hay un último hecho muy significativo vinculado a la literatura pero también a la realidad y es que la noche el día anterior a Caseros el 2 de febrero del 52 llega de un largo viaje por el mundo Lucio Victorio Mancilla el sobrino de Rosas que lo va a ver le va a dar su saludo a pedir su bendición como se decía entonces y lo encuentra Rosas practicando el discurso que nunca va a leer a la legislatura pero que lo tenía preparado porque ya sabe que al día siguiente tiene que ir a enfrentar a Urquiza y entonces en ese en ese contexto decide leérselo a sus sobrinos un discurso larguísimo y Mancilla un extraordinario escritor lo cuenta en un cuento extraordinario que se llama Los 7 platos de arroz con leche que es la medida del tiempo que transcurre en esta lectura que son la cantidad de platos de arroz con leche que va trayendo Manuelita 7 platos se pueden imaginar la cantidad de horas que eso demandó de un Rosas que parecía impasible aunque sabía que se terminaba o que por lo menos estaba muy en riesgo con su continuidad y eso es lo que cuenta Mancilla de la noche anterior a Caseros se produce esta batalla que es una batalla muy dura en la que finalmente Rosas es derrotado herido en un brazo y decide marchar al exilio en Inglaterra llevándose pocas cosas muy poco dinero el dinero de su propiedad deja todo el dinero del tesoro el público lo deja se lleva muchos papeles y se marcha al exilio entonces a Inglaterra a Soptanton tal es así que deja dinero que cuando llegan los vencedores de Caseros se reparten una cantidad de dinero impresionante como si le tratara de un botín de guerra reparto de dinero personal ahí vendrá entonces la etapa final de Rosas quizá instalado como el hombre fuerte de la nueva situación que no va a durar mucho porque los porteños lo han usado y en cuanto pueda se van a deshacer de él porque lo siguen considerando un provinciano y un federal entonces como ustedes saben va a ser desplazado del poder el 11 de septiembre del año 1852 por un golpe de estado que se da en Buenos Aires Rosas mientras tanto va a permanecer en su exilio en Inglaterra donde va a morir en el año 1877 hay un último episodio que me parece interesante señalar es que en el año 1857 20 años antes de su muerte se encuentra casualmente en una recepción diplomática en Londres con Juan Bautista Alberti que había sido su más acérrimo enemigo probablemente el hombre que había escrito un periódico que se llamaba Muera Rosas y contra todo pronóstico se acerca a hablar con Rosas le dice que ha sido su enemigo pero que le están haciendo un juicio en ausencia que él como abogado considera fuera de todo derecho que se ofrece a defenderlo y que además se ofrece a escribir sus memorias y entonces Rosas le dice que no le conviene por dos motivos uno porque él no tiene cómo pagarle y el otro es porque no se los van a perdonar nunca le recuerda lo que había pasado con San Martín que por escribir y cartearse con él lo condenaron un poco a no escribir su historia durante décadas esta es una historia interesante que habla del encuentro de estas dos personas que terminan siendo amigos que terminan carteándose habiendo sido profundamente enemigos en otro momento de la historia Bueno Rosas como dije va a terminar prácticamente en la pobreza en esta granja de Southampton muriendo en el año 1877 vamos a pasar a las preguntas Seguimos en la hora de historia Bueno queremos agradecer mucho la escuela secundaria número 24 Ricardo Carpani que además lleva el nombre de un extraordinario pintor argentino un hombre muy comprometido políticamente en los años 70 con el moralismo los afiches de las luchas sociales de aquel entonces el querido Ricardo Carpani Vamos entonces con las preguntas Hola buenas tardes soy Ariana Gardela alumna de la escuela Ricardo Carpani La primera pregunta sería ¿Por qué cree usted que la figura de Rosas hoy en día sigue siendo tan importante sabiendo que se lo han querido borrar de la historia e incluso sacaron su rostro de los billetes? Bueno creo que lo es por todo lo que hablamos durante el programa porque fue un hombre clave un hombre que más allá de las críticas que pueden hacerse que tienen que ver y que deben hacerse con su forma de gobierno con la intolerancia mantuvo la organización nacional mantuvo por lo menos un esquema de pactos que permitieron que la Argentina no se desgregara que no terminara siendo una cantidad de países distintos esto es un elemento importante la defensa de la soberanía en ambos bloqueos es decir un hombre importante y aparte con todas sus contradicciones una persona que ocupó 20 años largos de la política argentina ¿Por qué cree que llevó su esposa en la política llevada por Rosas? Bueno Encarnación Escurra fue una figura clave es curioso porque Rosas aparece como el macho argentino ¿no? el más pero sin embargo esto una cosa no debería quitar la otra y en este caso no lo quita tuvo sus principales colaboradoras mujeres estamos hablando de Encarnación Escurra su mujer Manuelita Rosa su hija que fue secretaria diplomática bueno una figura clave y Encarnación fue una operadora política hasta su muerte en el 38 una figura fundamental para Rosas un gran apoyo y alguien que elaboraba políticas conjuntamente con Juan Manuel de Rosas ¿no? Bueno quiero saludar particularmente a toda la gente ¿no? a la comunidad educativa de la escuela Ricardo Carpani a la secundaria número 24 a Gustavo Dueñas a Karina Nisnader a Daniel Comas a los profesores Estefanía Álvarez a Jimena del Ferrero y a Ana Jerez y a muchísimos estudiantes de primero o segunda de segundo o cuarta de tercero o segunda de cuarto o primera y de sexto o primera que han participado en este programa así que bueno muchísimas gracias un gran abrazo por participar en La Hora de Historia Vamos al recreo y enseguida volvemos a La Hora de Historia Más luminarias en Varela Recambio y colocación de luces LED en distintos barrios Más seguridad Embellecimiento de plazas y acceso al distrito Ahorro energético y cuidado del ambiente Municipalidades de Florencio Varela Obra de entubamiento del Arroyo Jiménez en Varela 19 cuadras lineales 14 nuevas cuadras de asfalto Evita anegamientos e inundaciones Mejora la circulación y cuida el ambiente Municipalidad de Florencio Varela El deporte varelense tiene un solo lugar Tribuna Varelense Toda la información deportiva a nivel local nacional e internacional La escuchás los martes y viernes a las 14 horas por la Radio Municipal Impacto Musical Las noticias de tus artistas favoritos curiosidades y más Escuchanos todos los viernes de 18 a 19 horas Toda la movida del trap está en Zona Urbana Lunes de 19 a 21 horas por la Radio Municipal Estás escuchando La Hora de Historia Gracias Felipe Piña por ser parte de la Radio Municipal y gracias Ariadna Gardela de Cuarto Primera por hacer las preguntas Ahora vamos a compartir una investigación histórica que realizaron los y las estudiantes de la Escuela Nº 24 Ricardo Carpani de Primero Segunda Segundo Cuarta Tercero Segunda Cuarto Primera y Sexto Primera junto a los docentes Estefanía Álvarez Jimena del Ferrero y Ana Jerez sobre la plaza llamada Juan Manuel de Rosa La Hora de Historia se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan y las atacan y las despienden las más valiosas nunca se venden y gastan todo lo que deseas así de grande son las ideas Hola Buen día Tercero ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tercero es este? ¿De qué escuela son? De la Carpani Bien Y hoy nos van a contar ¿Sobre quién? La figura Juan Manuel de Rosas Muy bien ¿Quién va a empezar a contarnos? A ver Allá ¿Cómo es tu nombre? André Rojas André Rojas Muy bien ¿Qué nos vas a contar? Me cuento que Juan Manuel de Rosas nací en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793 y provenía de familia tradicional Bien Provenía de familia tradicional Nació en Buenos Aires ¿Qué más? A ver Por allá A ver ¿Quién sos? Lucero Lucero ¿Qué nos vas a contar? Sí Además de hacer Buenos Aires también estudió en el curso de Estado que fue dirigido por Francisco Javier Aferich Muy bien Cursó sus estudios en una escuela privada ¿Quién más? Por acá ¿Tu nombre? Soy Veroneri y Rosas cuando era chico cuidó y administró los campos de su padre hasta que se casó Bien Entonces Rosas Muy bien Rosas entonces administraba los campos de su papá hasta que se casó y después nos van a contar por qué eso ¿No? A ver ¿Quién más? Allá ¿Cómo es tu nombre? Santiago Quiroz Santiago Quiroz A ver Cuando mi madre cumplió 11 años participó activamente en la defensa durante las invasiones inglesas Muy bien participó activamente en las invasiones inglesas ¿Cuántos años me dijiste que tenía? 11 11 años era muy chiquito ¿Más o menos la edad de ustedes o no? Sí Más o menos Más o menos Bien ¿Quién más? Pregunto igual ¿Cuántas fueron las invasiones inglesas? Dos Ah, muy bien ¿Y ganaron algunas? ¿Se quedaron con el territorio? Sí ¿Ganaron los ingleses el territorio del río La Plata? Ah, muy bien ¿Quién sigue entonces? Dos A ver ¿Cómo es tu nombre? Máximo Contanos Máximo En 1813 se casa con Encarnación Escurra devolviendo los campos a su papá y formando una empresa ¿Es decir que ahí como que se independiza un poco de la familia? Sí Muy bien ¿Quién más? A ver allá en el fondo ¿Cómo es tu nombre? Lucas Lucas Dale Lucas ¿Qué nos vas a contar? De Rosa Bien En 1815 se asoció a Juan en Comunciono y Luis Dabrego en una en una compañía de exportación ganadera Saladero de pescado y exportación de productos en la estancia de Zarrilla ¿En qué estancia? De Zarrilla De los Zarrillos Bien Zarrillos 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 ¿Y eso qué quiere decir? Porque el compañero había dicho que se independizaba de los papás y entonces ahí empieza ¿Qué? Una empresa su propia empresa Bien Va a estar asociada a otras personas pero ahí Rosas comienza como su propio camino ¿Verdad? Sí Bien ¿Quién más va a contar algo? Allá en el fondo A ver ¿Cómo se llama niña? Candela Candela Bien ¿Qué nos vas a contar Candela? Sus peones eran gauchos con quienes siempre estuvo buena relación Bien Rosas tenía muy buena relación con los gauchos Muy bien ¿Qué más? Bueno él adoptó al hijo de Manuel Belgrano que tuvo con su cuñada llamado Pedro Pablo Y entonces si tuvo el hijo de Manuel adoptó al hijo de Manuel Belgrano con su cuñada ¿Entonces qué sería Rosas? Su sobrina Muy bien ¿Quién más nos va a contar algo? Allá en el fondo A ver ¿Cómo es tu nombre? Nayara Nayara A ver Bueno él enseñaba con ejemplos y el joven siempre fue de carácter y era valiente y heroico Bien Decían que tenía un carácter muy especial ¿No? ¿Y a quién lo había heredado? De la madre De la madre Muy bien A ver ¿Quién más? Acá Por allá A ver Ríos Emanuel Ríos Emanuel A ver Emanuel El 8 de diciembre de 1829 he nombrado gobernador de Buenos Aires Muy bien Bueno Muchas gracias tercero entonces Un aplauso para todos ustedes Soy Eliseo Ligisa Tercero y Segunda Les voy a contar que cuando Juan Manuel de Rosas era pequeño fue encerrado en una detación por su madre Él por acto de venganza le llegando cada baldosa hacía mostrando su gran carácter Hola soy Reta Nazarena de Tercero y Segunda de la Escuela de Ricardo Carpani Hoy voy a hablar sobre el tema de Encarnación Escurra Esposa de Juan Manuel de Rosas fue una hábil operadora política con intervenciones decisivas en la llamada Revolución de los Restauradores en 1833 que dio por tierra con el gobierno de Valcarce y preparó el ascenso de Rosas al poder Hola Soyña Campos de Tercero y Segunda de AM y en la secundaria de 24 hoy hablaremos de la mujer de Rosas Ella significó mucho en términos de organización de la sociedad popular restauradora y después de la mazorca fue la participación en la arena política de las clases bajas enfrentándose a través de la violencia Nacimiento Juan Manuel José de Domingo Ortiz y de Rosas y López de Osorio Apodo el restaurador de las leyes Nacimiento 30 de marzo de 1793 en Buenos Aires Virreinata de Rubio de la Plata Imperio Español Su fallecimiento 14 de marzo de 1877 Sepultura Cementerio de la Recoleta Nacionalidad Argentina Religión Catolismo Padre León Ortiz de Rosas y Agustina López de Rosorio Conyugué María de la Encarnación Escuentro Ocupación Estanciero Militar y Político Rango Militar Brigandier General Conflictos Guerras Civiles Argentinas Campañas Rosas del Desierto y Guerra de la Paraná Partido Político Partido Federal Primera Segunda de la CD24 y el ProSat que nos tocó fue Guadalentos Pasadas Dibujan producer De la CD24 Número ¡Ay, qué bien que se portan, eh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto, Rosas triunfa junto al pensamiento moderado, pero no se le adquieren esos poderes extraordinarios que pidió en un principio. En el periodo, fue solo la imagen de lo que sería su segundo gobierno, ya que hasta aquí Rosas no tenía experiencia verdadera en la política. Así que en 1872, Rosas impide que la Comisión Repetitiva convoque un coro general para organizar la república. En la deuda de Rosas, el capaí no estaba en condiciones de entrar en una organización general. Debía mantenerse de la unión de las provincias solo con el pacto. Debemos insistir y después organizarnos. Era su argumento. En las relaciones internacionales, nombró a Manuel Moreno a cargo de la representación diplomática ante el gobierno de Gran Bretaña, a Carlos María de Alvear ante el gobierno de los Estados Unidos y a Eugenio Santa Coloma ante el gobierno de Francia. Tenía un criterio proteccionista antieuropeo de uno de los mismos estrechos de reacción a los cambios y al extranjero. Su primera medida en el gobierno, de hecho, fue suprimir la libertad de prensa y adueñarse de ella. Hice a mi cuerpo amigo del viento y la distancia Y me fui a buscarle una verdad a mi corazón Algo tan grande como el cielo y las montañas Y tan pequeño como una gota de rocío Y ya no estuvo más conmigo mi corazón Se fue a posar en cada una de las cosas Y ya no estuvo más conmigo mi corazón Se fue a fundir con la esencia y la sabía Hola, mi nombre es Alex, soy de Cuarto Primero y le vengo a hablar porque vinieron los franceses y Gran Bretaña a Argentina Los europeos pretendían establecer relaciones comerciales directas entre Gran Bretaña, Francia Con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes Sin pasar por Buenos Aires Ni reconocen la autoridad de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la confederación Bueno, mi nombre es Agustín Luciano Zaneta Hoy les vengo a contar por qué entran los anglos franceses Cómo lo hacen y por qué desconocen el rol de Rosas Cómo lo hacen Ingresan por el río de Paraná y bloquean el puerto de Buenos Aires Y no pueden comercializar durante dos años ¿Por qué entran los anglos franceses? Los europeos pretendían establecer relaciones comerciales directas entre Gran Bretaña, Francia Con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes Sin pasar en Buenos Aires Ni reconocen la autoridad de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la confederación ¿Por qué desconocen el rol de Rosas? Ellos desconocen el rol de Rosas porque ellos eran potencia mundial Y pensaban que tenían derecho de navegar y comercializar sin pagar ningún tipo de impuesto Hola, soy Franco Machado de Cuarta Primera Y hoy les vengo a contar el combate del general Lucio Bancilla El combate empezó desde la vuelta de Obligados Donde los barcos ingresaban desde el Paraná en dirección norte Y en dirección norte los criollos habían puesto unas cadenas Para evitar que pasen los anglos franceses Las tropas porteñas al mando del general Lucio Bancillas Erigieron un lugar conocido llamado la Vuelta de Obligados Para impedir que pasen los europeos Las flotas anglo-francesas llegaron al amanecer eso de las 10 y media Les cayó sobre las tropas criollas una lluvia de balas De la artillería embarcada Los nuestros respondieron causando daño y bajo Con su menor calibre y alcance De a poco De a poco íbamos sido vencidos por el fuego enemigo Y a continuación mi compañero les va a contar lo que les digo En la batalla de Vuelta de Obligados Se eligió el lugar ese Porque el río Paraná hacía una curva Y los barcos enemigos se veían obligados a pasar esa curva Y ahí los cañones eran más efectivos Tenían más efectividad Pero también los cañones anglo-franceses Eran más poderosos y tenían más alcance Pero igual ese es el objetivo de por qué se eligió el lugar ese Medianamente dominada la artillería criolla Las flotas dividieron sus planes Y un grupo importante de navegantes Navegó hasta donde estaban los lanchones Y ahí es donde se encontraban las cadenas Que habían puesto para que los barcos no ingresen Y entonces intentaron cortarlas Y para abrir el paso También cuando las flotas desembarcaron En los pastizales Habían tropas criollas Que iban a intentar evitar que los ingleses pasen Los defendieron muy bien Hubo muchos tiroteos Hubo muchos cañonazos Y duró 5 horas la batalla Y ahí Lucio Mancilla fue gravemente herido También los vecinos y los lugareños que estaban en esos lugares Ayudaron en la batalla Y dejaron una importante lección a los anglo-franceses Para mostrar que nosotros los argentinos No somos tan fáciles como parece Bueno, esto fue lo que dije yo Muchas gracias Hola, soy Neira Turrellini Aluna de la escuela número 24 Ricardo Carpani Y voy a hablar de las consecuencias De la batalla de Obligado La batalla de Obligado Tuvo gran difusión En toda América, Chile y Brasil Cambiaron sus sentimientos Que hasta entonces Habían sido hostiles a Rosas Y se volcaron momentáneamente A la causa La causa de la confederación Hasta algunos unitarios De Rosas se conmovieron Y el martiniano Chilabert Se ofreció a formar parte del ejército Y de la confederación Muchas gracias Hice un lugar En el refugio de mis sueños Y guardé ahí Mi tesoro más preciado Donde no llega El hombre con sus cablas Ni la maquinaria De la supervivencia Estamos buscando y encontramos Que como partido Florencio Varela tiene una plaza Que lleva la figura De Juan Manuel de Rojas De alguna manera Reivindicar a este gran prócer Que hizo tanto con nuestra historia La plaza se encuentra En el barrio Santo Tomás Ubicado en la calle Delegado Es una plaza muy importante Ya que es utilizada No solamente para el establecimiento De niñas, jóvenes y adultos También porque sus inmediaciones Se encuentran en múltiples jardines De infantes Después de las primarias Y secundarias De gestión total Como privada En noviembre del 2020 Se llevó a cabo una ceremonia Para descubrir el cartel Que llevaba el nombre de esta plaza Que antiguamente Se la conocía como La Palma Santo Tomás Desde allí Se hacían algunas actividades culturales Tanto como ferias Y un sinfín de recursos Desde el municipio De Estudio y Subarera Para llegar a la población Del barrio Para concientizar Sobre el ambiente Y su cuidado También para llevar a cabo Talleres Y brindar espacios A la comunidad Hola, buenas tardes Me vuelvo a presentar Mi nombre es Ariana Garde La alumna de cuarto primero Espero que les haya gustado Entretenido este video Que logramos hacer Con mucho esfuerzo Con todos mis compañeros Esta es una forma De mostrar En la manera En la cual Trabajamos en nuestra escuela Y espero que les haya gustado Y les haya dejado La intriga De querer saber más Sobre este gran hombre valiente El cual Fue desterrado De nuestra historia Y además Sacado De nuestros billetes Este hombre Que luego de partir De Inglaterra Siguió con sus deberes Trabajando en su propia empresa Falleció El 14 de marzo De 1877 Su féretro Se encuentra rodeado Por la bandera nacional Y sobre ella Se encuentra El sable Que le dio José de San Martín Los restos de él Recibieron lugar En el cementerio Souton Donde por orden de él Decía en su testamento Que Deberán permanecer Hasta que mi patria Se reconozca Y acuerde por el gobierno La justa Debida a mis servicios Finalmente Las cenizas de rosas Fueron repartidas En 1992 Por el ese entonces Presidente Carlos Menos Y morir queriendo ser libre Encontrar Milados salvajes Ponerle alas a mi destino Rompé los dientes De este engranaje Morir queriendo ser libre Encontrar Milados salvajes Ponerle alas a mi destino Entre los dientes De este engranaje Seguimos En la hora de historia Felicitaciones a todas Las personas que participaron De esta actividad Y a los directivos Que acompañaron Ellos son Gustavo Dueñas Karina Nislander Y Daniel Comas Si querés participar Con tu escuela Escribinos a la radio En tu escuela FB Arroba gmail Punto com Y conoce Todas las ofertas educativas Que tenemos para vos Como siempre Agradecemos la posibilidad De la realización De este programa A la subsecretaria De prensa y comunicación Noelia Piñeiro Y al intendente municipal Andrés Watson Soy Romina Galcerano Los espero el próximo jueves A las 6 de la tarde Chao Esto fue todo por hoy Los esperamos La semana que viene En la hora de historia Con Felipe Piña Por la radio municipal ¡Cállate! 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 Pállate!